¿Sabías que la solemnidad del Corpus Christi surgió en la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Lieja promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía? Así, se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja. Hermano, no dejes de participar en tu parroquia en esta, una de las principales solemnidades de la Iglesia Católica. FETV te trae en directo este domingo 29 de mayo la Misa de Corpus Christi, presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor José Domingo Ulloa, saliendo en procesión desde la Iglesia de Santana a las 5 de la tarde, dando inicio así a la celebración eucarística al terminar la procesión en la Iglesia San Francisco de Asís del Casco Antiguo. FETV, el canal de la misericordia. FETV, el canal de la Iglesia de Santana a las 5 de la tarde,